Bueno, pues seguimos aquí. Cuevas, ¿qué querías apuntar? No, quería decir que es que el domingo viene el Racing de Ferron, que yo creo que es un equipo en la situación similar nuestra. Era un equipo que no ocupa la plaza que en teoría debiera ocupar. Entonces, estamos los dos ahí... Ha seguido una dinámica distinta, pero en el fondo al final hemos llegado al mismo punto. Sí. Es decir, empezó muy mal como nosotros. Luego subió bastante. Luego empezó a subir porque hizo dos, tres partidos muy buenos donde sacó los partidos, pero nuevamente ha vuelto a caer. El cambio de Miguel Ángel Tena tuvo su recompensa dos jornadas más tarde, pero ya te digo, ahora mismo, como se descuiden, se meten abajo. ¿Alguna conclusión que te has currado tú ahí? No, no, mira, un comentario. Al hilo de que están ganando los de abajo también, que aquí aprieta a todo el mundo, que tal, por ejemplo, están pasando mucha dificultad leonesa y Racing. Sí, no han empezado bien. En Racing, yo creo que, claro... A la Leonesa se le atragantó Qatar. Sí, sí, sí. Se fueron en viaje de concentración a Qatar, sí, sí, en pretemporada de la segunda vuelta. Yo creo que son equipos que empiezan fuerte, ahora bajan un poco el ritmo y quieren recuperarle en abril. ¿Le necesitas en junio? ¿Junio o julio? Bueno, la vez de mayo, junio. En el fútbol, a mí, un día hablándome Javier Álvarez de los Mozos, siempre me dijo que todas las temporadas los equipos tienen unos picos. Y que, igual que si empiezas mal, vas a tener tu pico que vas a ir bien y que luego vas a terminar volviendo a ir mal, el que va bien va a tener un pico que va a ir mal y luego terminará otra vez yendo bien. Sí, pero físicamente, pero por ejemplo, el del curso, Carlos Torradijo, dice que él generalmente no era partidario de eso, que él era... Ya, pero... Una constante, pero bajada para luego estar bien. Para luego estar bien en el año. Sí, una cosa es descender un piso y otra cosa es descender seis, porque, claro, la diferencia entre el primero y el segundo es grandísima en fase ascenso. La mala racha de la Leonesa y del Racing, que es verdad que en esta segunda parte de la liga no han empezado bien y no están bien, es que le saca 13 puntos al Pontevedra. Sí, pero... O sea, que por mucho que el Leonesa y el Racing no van bien, siguen manteniendo esa diferencia. El que da primero, te da unas opciones de ascensión... Sí, pero eso se lo van a jugar entre ellos. Eso se lo van a jugar entre estos dos. Que, por cierto, la Leonesa tiene esa posibilidad de dos puntitos por encima, creo que tiene 60, ¿no? Sí, sí, 60... Porque yo no veo nada, 58 del Racing. No se puede despistar, pero es que ha perdido ese colchón que tenía. Es que tenía un colchón de 7-8 puntos, ¿eh? Si tú pierdes ese colchón y sigues perdiendo, pues a lo mejor es que no te mereces quedar campeón. Yo creo que de eso va a subir el ZB. El ZB... ¿No vas a jugar a apuesta o no? Oye, es que... El ZB... Es que si el ZB... El ZB tiene un problema. Tiene un problema que no deja de ser filial. Se queda a un punto de la Leonesa, ¿eh? Y... Vamos a ver, el ZB es un grandísimo equipo. De hecho, estoy convencido... Y los partidos que le he visto, y le he visto más que los que hemos jugado contra él, ¿eh? El mejor. Para mí es el mejor jugando al fútbol. Pero tiene un problema, que es que es muy filial. Y entonces, en Burgos perdió por ser muy filial. Mire, pero te dejo jugar. Si aquí te pilla la cultura de la Leonesa, no, le ganas 2-0. Y el Racing de Santander, jugando horriblemente mal en Burgos, que no demostró absolutamente nada, no ganó el partido. Es que esa es la diferencia. Bueno, que les quería yo contar... Tenemos por ahí el grafismo de lo de la segunda división. Porque, como digo, ha habido gente que nos ha dicho que... Claro, que cuando nosotros hablamos del negocio... ¿Dónde está el negocio? Bueno, a ver... Más o menos se lo imaginan, ¿no? Ya hemos dicho, club deportivo, que es lo que es ahora el Burgos Club de Fútbol, por norma, por esencia, no hay... Es decir, si se obtienen beneficios al término de una campaña, tienen que revertir al propio funcionamiento del club. Sociedad Anónima Deportiva, si hay unos beneficios, revierten a los dueños del club, que son los accionistas, y si hay deudas, también, obviamente. Eso creo que está bastante claro. Cuando hemos dicho, es que esta gente viene porque hay negocio, y seguro que nos han oído hablar a nosotros, y a muchísima gente, aquello de, bueno, mira, de eso lo que le dan, ya tiene para mantener el presupuesto, para sacar adelante el presupuesto, ganarle dinero. El grafismo, compañeros, cuando queráis. Tenemos un grafismo... Pero yo estoy... Que son los presupuestos de los clubes. O sea, el Reus no puede... O sea, es que es imposible tener ese presupuesto. Vamos a ver. Yo después de ver... Es que está por debajo de muchos equipos de segunda división. Yo después de ver... Después de ver los presupuestos, y después de ver lo que se dice del reparto, que ahora lo voy a leer, yo llego a la conclusión de que, como en todos los órdenes de la vida, como en todos los órdenes de la vida, tienes que tener suerte. Porque, claro, ¿dónde está la clave del negocio de si subes a segunda división? La clave del negocio de convertirte en sociedad anónima deportiva y de estar en segunda división está en lo que te cueste subir. Claro, claro. En lo que te cueste subir. Es decir, si tú eres capaz de subir, por ejemplo, el Burgos, que... En un año... Con la condonación de la deuda de Barrio Canal, fíjense en qué situación tan golosa queda. Incluso con la deuda de Barrio Canal, era tan golosa, tan golosa, que ha habido gente que ha interpretado que se puede hacer negocio. Lícitamente, insisto. Pues, claro, si tú subes en un año, claro, fíjense la rapidez con la que amortizas deuda y la rapidez con la que empiezas a ganarle dinero. Ahora, si te tiras seis años para subir, durante seis años igual tienes que estar poniendo un millón de euros, un millón doscientos mil, un millón y medio de euros para intentar subir. Y, claro, si subes al sexto año, igual te has metido en siete millones de euros. Claro, para amortizarte cuesta con perdón. Esta candidatura ha puesto límite. Son cuatro años, dijeron. En cuatro años tengo que subir y si no, yo me retiro. No, esa fue feliz. Ah, esa fue feliz. Pero no, además, no. Es que yo te voy a decir una cosa. Es que es inaguantable cuatro años poniendo un millón de euros cada año. Es inaguantable. Y con un millón de euros a lo mejor no subes, ¿eh? Claro, es que por eso digo que la clave un poquito... Porque que se lo digan a Loviedo cuánto le ha costado subir. Estamos viendo que los, hemos visto que los equipos que más presupuesto tienen en segunda división son equipos que han descendido. Sí, porque tiene, porque el primer año tienen un remanente... Arrastran, entonces son 19... No, no, es que tienen, aparte del pago ese, tienen como un canon, un bonus de descenso... Sí, de protección. De protección que llaman... Para que no te arruines. Para que no te arruines el primer año que bajas a segunda. Pero te quiero decir que... Liquidas jugadores que no puedes mantener, liquidas estructura para no morirte. Se puede pensar un equipo como el Zaragoza. El Zaragoza tiene los 700. Tiene menos que el Mirandés. Según esos datos. Según esos datos, tío. He dicho la página de internet, resultados-futbol.com. Allí lo he encontrado, ¿vale? Yo dudo que un equipo de segunda división... Tenga menos de 3 millones de euros. Donde quería llegar yo del negocio... Con Jeral Reus, 550.000 euros. Y un hijo que tiene 600 y pico mil. Es que ya... Es verdad que Mutilvera tiene 200 y pico mil euros. Donde yo quería llegar... Y están ajustadísimos, ¿eh? Donde yo quería llegar del negocio... No cuadra la cosa. Y viajan aquí. Claro, por eso te digo. O sea, donde yo quería llegar del negocio, que puede ser una asociación deportiva, y es, parece, en una competición de la Liga del Fútbol Profesional, radica en que los accionistas son los dueños de la empresa. Pero matices, matices. Mientras, por ejemplo, ahora el Burgos, como club de fútbol, recibe gratuitamente la cesión del plantío y la explotación de la publicidad, que es un apartado importante de ingresos, cuando el Burgos Club de Fútbol se convierta en sociedad anónima deportiva, es una empresa privada. Y, por lo tanto, el Ayuntamiento lo que firmará será un convenio de mutuos intereses con esa entidad. Ya no habrá la posibilidad de la cesión del campo gratuita ni la explotación de la publicidad. Es decir, que cuando el Burgos sea asociación anónima deportiva, si Dios quiere, tendrá que presentar un contrato, porque la Liga se lo va a exigir, un contrato o un convenio suficientemente firmado y acreditado con el Ayuntamiento de Burgos con el que puede usar el campo de fútbol. Y luego, esa asociación anónima deportiva se tendrá que buscar la vida en el capítulo de ingresos. Socios, entradas, publicidad de camiseta y poco más. Porque derechos televisivos y otra serie de conceptos te vienen ya dados. O sea, que donde quiero llegar es que el negocio de los clubes en la segunda división, y por supuesto en la primera, radica en el apartado de la publicidad de la televisión de las quinielas, pero que tampoco luego hay mucho más margen de maniobra. Y que, como decía Félix, la clave, y yo apuntaba, la clave y la madre del cordero está en lo que tardes en subir a segunda. Es decir, lo que te gastes y te cueste subir a segunda. Claro, como dice Félix, para un club de los 80 que hay en segunda B, como pueda ser el Burgos, si tú te metes un año en un millón y medio, y el siguiente me meto en otro millón, y me meto en otro millón, si además eres una sociedad anónima deportiva, es probable que esos accionistas, si todos los años tienen que poner y poner y poner, llegado el segundo o el tercer año, digan, ahí os quedáis hermosos para lo más que me voy. Es que tienes que capitalizar la sociedad todos los años. Por eso, por eso. Porque, claro, es que vamos a ver, una de las cosas que yo creo que se ha vendido, o han explicado mal, es decir, no, si yo tengo una SAT, el presupuesto puede ser mucho mayor, no, no. El presupuesto será el que yo quiera gastarme. El presupuesto es el que es porque yo de la SAT no puedo tirar, ojo. La verdad es que la situación es comprometida. Yo por eso quería, aunque lo expliquemos, aunque lo explicaremos más veces, yo quería explicar estos datos para que la gente tuviera en cuenta lo que son las cosas. Yo no quiero dramatizar, y ojalá todo salga bien y llegamos a segunda división, pero la experiencia la tenemos en equipos, vuelvo a insistir, No, hay quien ha muerto en el intento. Como el Oviedo, ¿no? Y, ojito, que si esto no sale bien y esta Junta Directiva, después de convertir en Sociedad Anónima Deportiva al club, dice, yo no puedo más, que estará en su legítimo derecho de decir, mira, yo esto ya no lo puedo soportar más, quiero retirarme, pues a lo mejor... ¿Qué presupuesto tiene la cultura leónica? No sabemos cómo se va a quedar el... Bueno, está fuera de órbita la cultura leónica. Pero, ¿qué presupuesto tiene? Pues yo exactamente no lo sé, pero vamos... ¿Dos millones? No, es más. Hay jugadores que cobran como cobran equipos de jugadores de segunda división. Con lo cual, como falle con el Racing y quede segundo, para subir tienes que ganar tres eliminatorias, ¿eh? Y quedando primero, ya pueden apretarse bien la fase de ascenso. Lo que pasa es que primero es el 50%. Hemos puesto los presupuestos de la mayoría de los clubes de... ¿Es el presupuesto o lo que le van a...? No, 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 no. Esos son presupuestos de los clubes de segunda vez. El presupuesto. El presupuesto... ¿Cuánto cobran de la...? Y ahora te digo, que lo tengo aquí. En segunda, los ingresos también sufrirán un considerable avance para el próximo ejercicio, es decir, este. La Liga espera ingresar en total 142.404.000 millones de euros. Tendrá 99,682 millones para repartir a partes iguales en su 70% lineal que tiene, marcado por Real Decreto. Es decir, pasará de los 3,224 millones por equipo a los 4,531. Además, contará con 18.932.000 para distribuir por los resultados de la Liga en las últimas campañas y con 2,4 por los de la Copa. Para la implantación social podrá repartir 21,361.000 euros. El Zaragoza, que luchará por meterse en la fase de ascenso, que no está en ello, a primera división, tendría el consuelo como mal menor de, si no sube, saber que será el equipo que más cobre la próxima temporada si continúa en la categoría de plata. Aproximadamente unos 9 millones de euros. Los últimos, más allá de las compensaciones por abandonar la categoría, etcétera, etcétera, podrían llegar a los 3,7 millones de euros. Es curioso lo de Zaragoza. Tienes, creo, en cuántos millones de euros. 2,7. Y cobra 9, ¿eh? Puede cobrar 9. Sí, pero entiendo que eso irá por socios, es decir, por una serie de variables. Sí, sí, claro. Pero donde yo quería llegar es que, como tarde o temprano a esta gente, no le quedará más remedio a la directiva actual del Burgos que convocar a los socios y plantearles como Fernando... Fernando es de los que dice que no. No, yo hasta que no sumo a la segunda, yo soy partidario que no se convierta en situación media deportiva. Vale. Y desde aquí invito a la gente a que se haga responsable de lo que va a hacer. Vale. Que se sepa, es decir, que la gente sepa que es cierto, la segunda división puede ser un negocio, pero puede ser un negocio para quien arriesgue su dinero. Luego ya, pues... Como accionista, como accionista, quien lo arriesgue. Habrá quien tenga que arriesgar mucho dinero si quiere ser presidente y dueño del club. Claro. Ahora el club es de los socios, a pesar de que no lo parezca y algunos no lo terminen de interpretar. El día que los socios den el ok, si es así, a convertirse en sociedad en una deportiva, entonces era el momento de enseñar carteras y billetes. Y no enseñarlas, ponerlas. Y a partir de ahí, como hemos dicho, la esencia, lo que tarde y me cueste, en subir a segunda es lo que tardaré en amortizar mi inversión, como si abres un negocio. Si el negocio te va bien abierto, tú que sabes de negocios, Fer, el primer día, pues amortizarás los gastos de inversión de la compra del negocio, el mantenimiento, lo que se da en abrir la persiana. Que se sepa, eso sí, que claro, para intentar subir a segunda división... Tiene que haber un proyecto. Yo sea una sociedad anónima deportiva o no sea una sociedad anónima deportiva, tengo un costo por apertura de la persiana. Totalmente. Claro. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, no estando en segunda división, es que si yo soy un club, la apertura de la persiana la pagamos entre todos los que formamos el club. ¿Vale? E incluso el propio futuro del club. Si somos una sociedad anónima deportiva, aunque no estemos en segunda, la apertura de la persiana la pagamos y el mantenimiento de la persiana abierta la pagamos los que somos socios. O sea, no socio en condición de socio, sino el accionista. Los demás somos... El que ha comprado acciones. El aficionado que no ha querido comprar acciones porque será abonado y tiene derecho a ir al fútbol. Al fútbol. Punto pelota. Eso que se tenga en cuenta. Es decir, también, a cada uno hay que darle lo supo. Si esta gente quiere ahora convertirse en sociedad anónima deportiva porque interpretan que, desde su perspectiva de visión de negocio, etcétera, etcétera, o desarrollar la segunda división lo van a tener mejor, más fácil, más interesante económicamente, será su problema. Pero también hay que decirles que lo que asumen es tremendo. Claro, claro. Porque ya hemos dicho, en el momento en que se conviertan en sociedad anónima deportiva, lo normal es que el ayuntamiento les diga del campo hablamos de otra manera, de la publicidad hablamos de otra manera. Y que la relación de esa sociedad anónima deportiva con el resto de estamentos es distinta a la que tiene ahora. No, yo lo digo... Sociedad anónima deportiva la de una cosa, a la otra no. La tendrá que venir luego por otro lado. Fer, pero como mientras Feli Sancho, en su momento ahora, dijo, yo si la gente no quiere ser sociedad anónima deportiva, seguiré gestionando el club de otra manera y con otro condicionante. Hasta que nos obliguen. Pero es que esta gente ha dicho, no, oiga, yo si los socios no me autorizan a ser una SAD, yo me voy. Fíjate una cosa, para acabar, que tenemos el plan del invitado. Yo sigo el que ha apuntado que, bueno, pues esa situación de convertirse en sociedad anónima deportiva, las obligaciones que tienes para conseguir el objetivo de segunda división me da un poco de miedo en el sentido del futuro del Burgo si no se consigue, pero de igual manera en el fútbol actual me resulta complicado el asegurarse un ascenso a segunda división sin ser sociedad anónima deportiva. A día de hoy, es decir, a ver si yo... A ver, un momento, Fernando. Sintano subió desde cero hasta segunda división sin ser sociedad anónima deportiva. Yo no tengo ningún inconveniente. Bueno, puede tener alguna complicación más, pero tampoco... No, yo interpreto, perdóname un momento, yo interpreto, ¿vale? Ahora escucho vuestra opinión. Yo interpreto que porque yo no tengo ningún inconveniente a darle a esta gente lo que hay que darle, que también han sido valientes dando el paso. Yo eso no se lo quito. Yo eso no se lo quito. Ahora, lo que apunta Jorge no le falta parte de razón. Yo interpreto que a día de hoy, si tú quieres colocar un equipo de fútbol en segunda división, por muy buena gestión que hagas, a no ser que tengas mucha, mucha, mucha suerte, no lo subes. ¿Por qué? Porque en una ciudad como Burgos, en la que cuánta gente llevas 3.000 al fútbol y no llevas de socio de pagar 2.700, necesitas llevar 6.000 para meterte en un presupuesto de equipo ascensor. No que lo vayas a conseguir. Yo calculo unos 5.000, 6.000 socios. Y con la zona y más, ¿no? A ver, perdón un momento, no. Donde yo quiero llegar, es decir, a ver, que no se me va a malinterprete. No se me va a malinterprete. Si quieres subir al equipo a segunda división, es porque tienes que verle el negocio y para verle el negocio tienes que invertir, es decir, necesitas gente que esté dispuesta a poner dinero y probablemente conscientes de que deben de poner mucho dinero. Si tienen suerte, a ver, si tienen suerte, si tienen suerte, igual no necesitan poner mucho dinero. Pero el fútbol, la pelotita, es muy carichosa. Un club deportivo, como tal, con el presupuesto de mis socios, un patrocinador un poquito fuerte, fíjate el ayuntamiento aquí que te cede prácticamente todo y aún así vas a presupuestos muy comprimidos. en el momento en que quieras competir con un equipo como la Leonesa que está fuera de órbita o el Racing un poco fuera de órbita o está, y no eres de los favoritos para ascender porque todo el mundo habla del Albacete, del Barça B, de no sé quién, si tú quieres subir, que es donde está tu negocio, Fernando, donde está tu negocio o te gastas la pasta y tienes que ponerla o yo interpreto que lo tienes muy chungo. Pero si la Ciudad no va a poner el dinero. No, lo que pasa es que se queda ahí. No, vamos a ver, Fernando, la diferencia es que si yo quiero poner dinero en el Burgos, club de fútbol, yo lo pongo, pero ya ves la serie de inconvenientes entre comillas y vayas a saltar para que yo vaya a recuperar mi dinero mientras que en la sociedad anónima deportiva yo soy el... Sí, sobre las dificultades... Fernando, 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 tú te imaginas que tú todas las... Fernando, tú te imaginas que tú todas las mañanas tuvieras que preguntarle a 200 personas cuántas pimentón le echas a la salsa brava o cuántas patatas ponen... No, no, Fernando, la diferencia, igual es un poco exagerada, mira, la diferencia... No, sí tiene que ver. Tú todas las mañanas te imaginas preguntando cuántas patatas pongo y cuántas salsas pongo o... o... El que decide cuántas patatas se ponen... Esto hay que hablarlo con más calma porque tiene, yo creo que tiene más historia que la que estamos. Aún así, si tú miras... A ver, para acabar ya que me va a matar... Raúl Zamora. Yo creo que esto es mejor hablarlo otro día porque ha de faltar. Pero lo que hemos apuntado ¿te parece que vamos en la buena línea o no? Ni sí ni no. Es que yo... No, no, de verdad no lo digo. Yo creo que... Me digas que tengo razones que yo no lo digo. yo intento... Yo intento incluir todas las variables posibles. Esto es muy fácil. Quintana no asciende a su división y es la sociedad anónima deportiva. Nos tiramos de la hemeroteca y vemos qué perfil de equipos ascienden a segunda división. Y es verdad que aparece alguna vez el Yagostera. Pero fijaros qué perfil. Y son equipos que han puesto dinero. Esa es la realidad. Simplemente como titular. ¿Cuál es tu duda? Mi duda es que... Para no dejar a la gente con aire. Vamos a ver. Yo soy partidario de la SAZ pero no sé en qué momento. O sea... Cuando te obliguen. Vale. Tú no tienes claro si ahora es más interesante que cuando te obliguen. Habría que estudiarlo. Claro. Y habría que estudiarlo muy bien con muchos datos. Entiendo yo. Porque luego para qué sirve. Ver capital, ver tal, ver cual. Y ver el proyecto. Pero aquí, pero a ver, aquí. Con los cuatro datos que se han apuntado. Y acabamos ya. Con los cuatro datos que se han apuntado de intenciones, todo parece indicar que esta gente lo ve más claro ahora. Es decir, ahora que voy a hacer y a poner todos los medios para intentar subir, ahora me convierto en sociedad anónima. ¿Vale? Félix Sancho tenía la misma idea. Sí. Y os lo habrán valorado, Félix. Sí, pero hay que explicar el camino. O sea, me convierto en SAT y mi camino va a ser este. Eso es lo que me falta a mí. El camino. Después de convertirme en SAT para el ascenso. Por cierto, de todas maneras, también tengan como referencia esos presupuestos que hemos puesto, porque si no he cambiado la ley de sociedades anónimas deportivas, el capital social que te marca el consejo. Porque una cosa es el que tú te puedas convertir. Ahora, pero cuando tú llegues a esa segunda división, el Consejo Superior de Deportes te dice, usted tiene que presentar un capital social que es su deuda más, ¿no? El 50% de la media de los presupuestos salvo el más alto y el más bajo. Y el más bajo. Si damos por bueno el del Reus, que son 550.000, le quitan. Si damos por bueno los, me parece que son 19 millones que tenía el Getafe por arriba, les quitan. El 50% de eso, por cierto, el Mayolís 7 millones de euros. De eso, el 50% es lo que cubre. 9 millones, 9 millones. Es decir, que si tú ahora conviertes en... Que tienes un invitado y tienes que acabar el programa. Exactamente, pero donde quiero llegar es, si tú tienes un capital social ahora que le cubres por un millón de euros, cuando llegues a segunda división del Consejo Superior de Deportes igual te dice, vale, añádale usted otros 3 millones de euros. Eso es, exactamente. Jorge. Un placer. Gracias. Cuevas, la próxima semana hablamos de tu libro, ¿no? Sí, porque jugamos el... Se acaba la primera vuelta del Trofeo Ayuntamiento y hacemos un resumen. González. Yo nada más que decir que estáis todos invitados a caer somería Ay, Raúl, ya te toca. A partir de las 8. No me mate, Raúl, que además tengo que hablar una cosa de los de Imagina Burgos. Tengo que decirles un par de cositas. Publicidad y continúa, Paco.